Buenas noches, Laura y Yasmín. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Yasmín? Buenas noches. Muy bien, profe. ¿Y usted qué tal? Muy bien, pues aquí estoy echando la platicadita con el maestro Jorge un ratito. Está bien, muy bien. Bueno, pues espero que hayan disfrutado un poquito este receso escolar que se tuvo. Bienvenidas a este nuevo cuatrimestre. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, también gracias a Dios. Pues aquí iniciando con toda la actitud, con todas las ganas, les presento pues la materia. En esta hora vamos a estarla combinando con otra de sus compañeras, con Michelle, de segundo cuatrimestre. Las materias traté de que tuvieran un enfoque similar para que igual pudiéramos trabajar como el cuatrimestre pasado de alguna manera conjunta. Entonces, en este horario vamos a tener psicología del trabajo para segundo cuatrimestre. Y con ustedes capacitación docente. ¿Por qué lo quise trabajar de esta manera, esta hora y estas dos materias? Porque sin duda vamos a ver en esta materia con ustedes de capacitación docente, que pues obviamente tenemos que ver el aspecto psicológico de la gente, ¿no? De los profesores, de los docentes. Y les quiero comentar, Laura y Yasmin, que el cuatrimestre, este cuatrimestre más que teoría, más que lectura, se va a tratar de una materia de investigación. Me interesa muchísimo que le demos ese enfoque en este aspecto, porque para poder descubrir y para poder conocer más acerca de una capacitación, pues tenemos que hacer todo un trabajo de investigación. El día de hoy, pues vamos a comenzar. Desde Teatro, sean bienvenidas. Y pues denme oportunidad de poder compartir pantalla con ustedes para que iniciemos. Les decía que la materia se va a tratar. Voy a, este, desde esta primera sesión, vamos a empezar a hablar acerca del proyecto final. Ustedes han visto y saben que el tiempo se va muy rápido. Realmente los dos meses, pues se van rapidísimo. Entonces, quiero hacer este trabajo con ustedes. Desde ahorita que vayan iniciando ya ustedes con ese proceso del trabajo para que tengamos un muy buen resultado. ¿En qué va a consistir? Bueno, la primera actividad de esta materia. No sé si así ya alcanzan a ver, me confirman si ya ven la presentación. Ya, profe. Sí, ya. Perfecto. Pues, reiteramos, bienvenidas. Y la materia se llama Capacitación Docente. En esta materia, vamos a hacer, en esta primera sesión vamos a hacer un análisis de un video. Este video ustedes ya está subido a la plataforma, por si en algún otro momento lo requieren. Ya está ahí en la plataforma. Pero sí quiero que en este momento también lo podamos ver dura un poco el video. Y al final vamos a hacer unos comentarios. Porque, le reitero, necesitamos saber qué es capacitación. Y, obviamente, esto de capacitación enfocado hacia la docencia. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué es la capacitación? Si los docentes tienen o no capacitación a lo largo de su trabajo, de a lo que se desempeñan. Pero, ¿de dónde y de dónde partir para realizar una capacitación? Entonces, vamos a ver, les reitero, ya está en plataforma este video. Pero quiero que lo veamos en este momento. Denme unos minutos para poder compartirlo. Y, de verdad, que cuando estaba haciendo el desarrollo de toda la unidad, de todo el, de lo que se trata toda esta materia, es de las materias que más me encantan. Y, bueno, ustedes saben ya mi perfil, ya trabajamos el cuatrimestre pasado como licenciado en pedagogía. Y también estar al frente de un proyecto familiar que emprendimos mi esposa y yo, de la consultoría y capacitación pedagógica, precisamente, ¿no? Entonces, créanme que esta materia me vino como anillo al dedo, ¿no? Y quiero que veamos, es una reflexión de Bill Gates acerca de la educación y de la capacitación. Bien, entonces, lo estoy preparando, denme un momentito. Bien, entonces, lo estoy preparando. Muy bien. Muy bien. Bien, entonces, lo estoy preparando. Everyone needs a coach. It doesn't matter whether you're a basketball player, a tennis player, a gymnast, or a bridge player. My bridge coach, Sharon Osberg, says there are more pictures of the back of her head than anyone else's in the world. Sorry, Sharon. There you go. We all need people who will give us feedback. That's how we improve. Unfortunately, there's one group of people who get almost no systematic feedback to help them do their jobs better. And these people have one of the most important jobs in the world. I'm talking about teachers. When Melinda and I learned how little useful feedback most teachers get, we were blown away. Until recently, over 98% of teachers just got one word of feedback. Satisfactory. If all my bridge coach ever told me was that I was satisfactory, I would have no hope of ever getting better. How would I know who is the best? How would I know what I was doing differently? Today, districts are revamping the way they evaluate teachers, but we still give them almost no feedback that actually helps them improve their practice. Our teachers deserve better. The system we have today isn't fair to them. It's not fair to students, and it's putting America's global leadership at risk. So today, I want to talk about how we can help all teachers get the tools for improvement they want and deserve. Let's start by asking, who's doing well? Well, unfortunately, there's no international ranking tables for teacher feedback systems. So I looked at the countries whose students perform well academically, and looked at what they're doing to help their teachers improve. Consider the rankings for reading proficiency. The U.S. isn't number one. We're not even in the top 10. We're tied for 15th with Iceland and Poland. Now, out of all the places that do better than the U.S. in reading, how many of them have a formal system for helping teachers improve? 11 out of 14. The U.S. is tied for 15th in reading, but we're 23rd in science and 31st in math. So there's really only one area where we're near the top, and that's in failing to give our teachers the help they need to develop their skills. Let's look at the best academic performer, the province of Shanghai, China. Now, they rank number one across the board in reading, math, and science. And one of the keys to Shanghai's incredible success is the way they help teachers keep improving. They make sure that younger teachers get a chance to watch master teachers at work. They have weekly study groups where teachers get together and talk about what's working. They even require each teacher to observe and give feedback to their colleagues. You might ask, why is a system like this so important? It's because there's so much variation in the teaching profession. Some teachers are far more effective than others. In fact, there are teachers throughout the country who are helping their students make extraordinary gains. If today's average teacher could become as good as those teachers, our students would be blowing away the rest of the world. So we need a system that helps all our teachers be as good as the best. What would that system look like? Well, to find out, our foundation has been working with 3,000 teachers in districts across the country on a project called Measures of Effective Teaching. We had observers watch videos of teachers in the classroom and rate how they did on a range of practices. For example, did they ask their students challenging questions? Did they find multiple ways to explain an idea? We also had students fill out surveys with questions like, does your teacher know when the class understands a lesson? Do you learn to correct your mistakes? And what we found is very exciting. First, the teachers who did well on these observations had far better student outcomes. So it tells us we're asking the right questions. And second, teachers in the program told us that these videos and these surveys from the students were very helpful diagnostic tools because they pointed to specific places where they can improve. I'm going to show you what this video component of MET looks like in action. Good morning, everybody. Let's talk about what's going on today. To get started, we're doing a peer review day. Okay, a peer review day. And our goal by the end of class is for you to be able to determine whether or not you have moves to prove in your essays. My name is Sarah Brown Westling. I am a high school English teacher at Johnston High School in Johnston, Iowa. Turn to somebody next to you. Tell them what you think I mean when I talk about moves to prove. I think that there is a difference for teachers between the abstract of how we see our practice and then the concrete reality of it. Okay, so I would like you to please bring up your papers. I think what video offers for us is a certain degree of reality. You can't really dispute what you see on the video. And there is a lot to be learned from that. And there's a lot of ways that we can grow as a profession when we actually get to see this. I just have a flip camera and a little tripod and vested in a tiny little wide angle lens. At the beginning of class, I just perch it in the back of the classroom. It's not a perfect shot. It doesn't catch every little thing that's going on. But I can hear the sound, I can see a lot, and I'm able to learn a lot from it. So it really has been a simple but powerful tool in my own reflection. All right, let's take a look at the long one first, okay? Once I'm finished taping, then I put it in my computer and then I'll scan it and, you know, take a peek at it. If I don't write things down, I don't remember them. So having the notes is part of my thinking process and I discover what I'm seeing as I'm writing. I really have used it for my own personal growth and my own personal reflection on teaching strategy and methodology and classroom management and just all of those different. Well, thank you very much. Thank you very much. Y de ahí, en base a eso, pues ya vas aprendiendo y vas experimentando si funcionó o no funcionó. Imagino que solo vas así, no te dice como sea así de maestro. Y entonces, Laura, con base a lo que también nos acaba de mencionar, Yasmín, ¿qué es capacitación? Pues como lo decía en el video, una retroalimentación, porque pues sí, como lo dice ya, lo dice ya, no, nadie, o sea, terminamos y sabemos cómo es ser maestro o cómo lo vamos a demostrar. Pero una retroalimentación, pero una retroalimentación, pues para poder hacer mejor nuestro trabajo y tener mejores habilidades, conocimientos, para poderlos impartir, ¿no? De mostrar hacia nuestros alumnos. Entonces, yo creo que una capacitación, pues sí es como una retroalimentación de qué podemos mejorar o qué está mal o esto me funciona o esto no me funciona. Ok. Considero importante, y esta va a ser una tarea no para calificar, pero sí quiero que quede más concreto la definición de capacitación. A qué se refiere este término y una vez que tengamos ya en mente y conozcamos, tienen la idea, obviamente que tenemos la idea de lo que es la capacitación. Posteriormente, quiero que la enfoque hacia la docencia. El video y lo que alcanzamos a visualizar es como muy claro y pone muchos ejemplos de Estados Unidos, ¿cierto? Lo estamos enfocando ahora a nuestro país. Le preguntaba a Yasmín, bueno, si los profesores reciben una capacitación. Preguntaba yo a Laura, bueno, ¿qué es también capacitación? Bueno, con base a esto, con base en el video y con base a su experiencia, Yasmín, ¿conoces algún programa de capacitación para docentes? No, profe. Ok. ¿Y Laura? No. No. Ok. ¿Qué elementos, Laura, qué elementos consideras importantes para la planeación de programas de capacitación? Los alumnos, saber qué opinan o qué piensan los alumnos. Ok. ¿Qué más, Yasmín? Los objetivos, lo que queremos alcanzar. Ok. Ambas son correctas. En esta, precisamente, esto que acabamos de abordar, este video y esto que estamos abordando en este momento, estas preguntas, son la introducción a nuestro trabajo final y al trabajo que vamos a realizar durante toda esta materia. Primero, quiero que investiguen el concepto de capacitación, porque a partir de ahí, entonces, ya vamos a poder responder de una forma más objetiva a estas preguntas. Porque si no lo conocemos, va a ser complicado. Por ejemplo, hay muchos programas, muchos, muchos, métanse de verdad en internet en estos días, este, a investigar programas de capacitación para maestros. Ahorita, en lo que fue, lo que está haciendo la pandemia y lo que fue el año pasado, en línea, se impartieron muchísimos, 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 como no tienen una idea de capacitación para docentes, en muchos ámbitos, tecnológicos, emocionales, incluso dentro de la consultoría, impartimos esa capacitación para los maestros, para los docentes. Ustedes han sido parte de esos programas de capacitación que existen y que van a tomar parte de algo importante. Para poder realizar ese trabajo de investigación, quiero también que consideren algunos puntos como es el FODA. Laura y Yasmin, ¿conocen qué es el FODA? Sí. Laura. Perdón, Yasmin. ¿Laura? No me acuerdo, mucho. FODA es fortalezas, oportunidades. Debilidades. ¿Cómo? Debilidades. Ajá, ¿y? Y... Foda. Amenazas. Amenazas, sí. Vale. Entonces, otra, Janel, en plataforma, coloqué la descripción de lo que es el FODA, lo que son las fortalezas, lo que son las oportunidades, lo que son las debilidades y lo que es las amenazas. Esto enfocándolo a un sentido económico. Sin embargo, también nos va a ayudar muchísimo para entender mejor esta materia. Porque para poder crear, generar programas de capacitación, necesitamos conocer nuestra y detectar necesidades. Entonces, vamos a ver, y el trabajo consiste en detectar necesidades para poder crear un programa de capacitación. Con base en las necesidades. Y vamos a ver qué realmente es una capacitación. Actualmente, el gobierno nos dice, estoy capacitando a todos los maestros y nuestra secretaria de Gobernación, perdón, nuestra secretaria de Educación Pública, nos dice, y ha dicho en sus discursos, que nuestros maestros están capacitados, ¿y en qué momento fue eso? ¿Y cómo fue eso? ¿No? Vamos a ver si realmente poner un videíto o poner ahí un en vivo en YouTube es una capacitación. Entonces, quiero que a lo largo de la semana, Jazmín, Laura, hagamos ese trabajo de investigación. Ver qué es capacitación y echarnos un clavado de verdad. Vean, incluso hay algunos programas de capacitación de manera gratuita que igual pueden investigar y pueden ingresar a esos cursos. Incluso algunos tienen constancia. Voy a investigar algunos igual porque creo que sería una buena idea que ustedes se metan a algún programa y obtengan también algún reconocimiento, alguna constancia de ello. Y así hacemos una comparación. Mi intención en esta materia, entonces, es detectar necesidades. Van a ser muchas entrevistas. Incluso les voy a mandar, ahorita en un momento, en el grupo de WhatsApp, les voy a enviar algunas ligas de WhatsApp de grupos de maestros que tengo, que son de la República y del extranjero. Son grupos de WhatsApp para docentes, comparten material, etcétera, experiencias. Y me gustaría que se agregaran esos grupos para que comencemos a detectar esas necesidades. ¿Hasta aquí alguna duda, Jazmín? No, profe. ¿Laura? No. Bueno, dijo que era, este, que es una capacitación y ¿cuál era la otra? Que es capacitación y FODA, que revisen su plataforma. Ah, ok. Ok. Y ahí mismo en plataforma también les coloqué, bueno, lo que es todo lo referente al FODA y como tarea, la primera tarea que vamos a tener para esta semana. Bueno, la tarea, sí, saber, bueno, darle una leída a lo que es FODA y también, nada más de revisar, ajá, análisis FODA, ya está subido en plataforma. Bueno, de hecho, la tarea que había pensado es que me investigaban que eran fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero ya vienen en plataforma. La tarea es que se incluyan en los grupos de WhatsApp y a través de ello, entonces, empezar a detectar algunas fortalezas y algunas debilidades del sistema educativo. Bueno, esa va a ser la tarea. Sí, porque no les coloqué lo que es organizadores gráficos. No, no, no se los voy a dejar. Ahorita lo subo también en la plataforma como tarea para que ustedes me vayan colocando en Word algunas fortalezas y algunas debilidades. Va a ser lo contrario, las fortalezas del sistema educativo y de todos los programas que se tienen en capacitación y cuáles son las debilidades, que es lo contrario. Te voy a poner un ejemplo así rápido porque tengo que pasar a psicología. Una área de oportunidad o una debilidad que yo veo en los programas de capacitación de los docentes. Entonces, fíjate algo, híjole, que a mí me da muchísima tristeza. Te mencionaba que existen estos cursos o algunos talleres de capacitación, otorgan constancia y ¿qué crees que sucede? Que muchos maestros pagan porque otros maestros se lo hagan y obtener su constancia sin hacer el curso. ¿Tú crees que esa sea parte de una ética de un profesor, de un docente? Digo, cada quien, ¿verdad? Que tomará las mejores decisiones. Sin embargo, y creo que van a ver una materia que se llama psíquica, ¿no? En esta parte. Ver cómo, si existen esos programas, porque incluso ya los están quitando algunos programas de capacitación, porque se han dado cuenta de esta situación. O sea, yo no concibo, digo, la necesidad actual económica sí es complicada, sin embargo, pues también está tu ética, ¿no? Tanto tú como maestro para adquirir ese material, como tú como maestro vender ese material. Entonces, bueno, se van a dar cuenta de ese tipo de tallitos. Les voy a mandar el enlace en un momento vía WhatsApp. Únanse, por favor, a sus grupos de maestros. Observen, analicen. Mi intención también es que sean analíticas del sistema educativo mexicano para que a partir de ahí incluso podamos hacer una propuesta. Digo, tal vez ya me estoy viajando y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero qué interesante sería que pudiéramos crear algún programa de capacitación, pero con bases sólidas, con una realidad estudiada, cuantificada. Entonces, bueno, queda eso de trabajo. Jasmine, Laura, les agradezco muchísimo. De verdad, les va a apasionar muchísimo esta materia. Yo se los aseguro, si realmente queremos hacer un análisis, ya ustedes posteriormente, primero Dios, que terminen la licenciatura y que se enfrenten a este mundo de la docencia. Hace un rato, si pudieron escuchar breve lo que platicábamos el maestro Jorge y yo, las experiencias y las anécdotas, de verdad que es muy satisfactorio el poder compartir ese tipo de experiencias con otros colegas, con otros compañeros, de repente sí llegar a reírnos de lo que puede suceder a lo largo de este trayecto de la docencia. De verdad que es muy gratificante. ¿Algún momento les va a tocar a ustedes enfrentarse a esto? Digo, no todo es malo, ¿no? Hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas positivas, pero también hay muchas áreas que tenemos de trabajar y que empieza desde nosotros como docentes. ¿Alguna duda, Jasmine? ¿Alguna duda, Laura? No, profe, ninguna. Aprochando que ya tienes tu micrófono encendido, ¿qué expectativas te genera la materia? Pues la verdad sí me genera muchas porque, pues sí, esa palabra capacitación, docente, siento que me va a servir demasiado. O sea, que aquí sí voy a tener una capacitación. De eso se trata precisamente también. Muchas gracias, Jasmine. Laura, ¿qué expectativas? Pues muchas, profe, porque la verdad es un tema que, pues como dice, se da tristeza porque autoridades más arriba creen que los maestros están capacitados para cualquier situación, para enfrentarse más ahorita en la pandemia, que ellos saben qué hacer, cómo llevar cualquier problema o, sí, situaciones con los niños, jóvenes y todo. Y no es cierto, no es cierto, es una gran mentira. Ni ellos están capacitados ahora nosotros como profesores, ¿no? Entonces sí, la verdad es una materia, pues muy buena. Así es, y sobre todo esta parte de análisis. Eso me interesa muchísimo. Les mencionaba yo desde el cuatrimestre pasado. Esta parte, yo no concibo una estudiante de licenciatura y un profesionista que no sea analítico. Y que no critique, que no haga esos juicios, que no comparta. No lo concibo. ¿Por qué? Porque es parte de esa profesión. Y más en esto de la docencia, es muy, muy importante. Ya ustedes se verán en los grupos. ¿Cómo, de repente, así rápido, ya se los digo que se me va el tiempo. No sabemos ni leer los maestros a veces. De verdad. Esa falta de comprensión lectora. Y a veces criticamos a los alumnos, criticamos, digo, desde dónde tienen que empezar el interés, pues de uno como docento. Muy bien, chicas, pues les agradezco mucho esa atención. Estamos en comunicación a través de la plataforma. ¿Alguna duda? De verdad, bienvenidos a este cuatrimestre. Bienvenidos a esta materia. Espero cumplir sus expectativas. Y que podamos realmente ser y llegar a hacer ese análisis profundo. Uno, para nuestro bien, para nuestro provecho. Pero al mismo tiempo, para el mejoramiento de la sociedad. Muchas gracias, chicas. Gracias, profe. Y nos vemos a las ocho en la siguiente materia, por favor. Sí, profe. Sí. Adiós. Gracias. Bye. Muy bien, pues vamos a continuar en este sentido con Psicología del Desarrollo Infantil de segundo cuatrimestre. También les doy la bienvenida a esta materia, que sin duda también es sumamente importante. Y como les decía hace un rato a sus compañeras de séptimo, quise combinar esta parte de estas dos materias. ¿Por qué? Porque precisamente, como ya ustedes habrán dado cuenta en esta materia de capacitación, influyen muchísimos factores, tanto académicos como psicológicos. O sea, no podemos dejar la psicología, no podemos dejar a un lado la mente, no podemos dejar a un lado las emociones en el aspecto educativo. O sea, esto es fundamental para poder trabajar con personas. Porque, ojo, nosotros los que nos dedicábamos, ustedes que se van a dedicar a la docencia, a estar frente a grupos de diferentes edades, diferentes contextos, diferentes ámbitos, tenemos que tener muy en cuenta esta parte emocional, psicológica, para poder impartirlo. Pero bueno, ¿desde dónde parte todo esto? Precisamente en esta materia de Psicología del Desarrollo Infantil, vamos a ver cómo es indispensable que podamos ir descubriendo, que podamos ir conociendo el desarrollo del ser humano con el cual vamos a trabajar. Posiblemente en algún momento te toque trabajar con pequeños de preescolar, en algún momento con primaria, en algún otro momento en secundaria, preparatoria, en nivel superior. Y todos esos contextos son completamente diferentes. Hay que tomar en cuenta y hay que hacer mucho énfasis que debemos de conocer cada una de esas etapas. Te platico así a grandes rasgos. Tenemos ahorita un caso en la consultoría donde hay un pequeño de 10 años que no sabe leer, ya pasó de que está en quinto año, este ciclo escolar pasó a quinto, no sabe leer, no sabe los números, se le han hecho algunas pruebas por parte de los especialistas. La edad cronológica no corresponde a su edad mental. Si tú docente, si tú maestro frente a grupo, desconoces esta situación o desconoces el desarrollo del ser humano con el que estás trabajando, esto lo vas a pasar desapercibido. No, y podemos echar responsabilidad o culpa, ¿no? Es que los papás no ponen atención, es que los papás, es que su contexto... No, espérate, hay algo también más cognitivo, hay un aspecto más que no está permitiendo su desarrollo físico, su desarrollo biológico y su desarrollo mental. Entonces, si nosotros desconocemos toda esta situación del desarrollo del ser humano, va a ser complicado que en algún momento podamos identificar ciertas características o ciertas problemáticas que puedan surgir dentro de nuestros alumnos. Y a cualquier edad, o sea, te estoy mencionando a un pequeño de quinto año de primaria, pero a una... Y lo triste, fíjate que lo triste de esta situación es de que se va pasando, o sea, las maestras de preescola dijeron, bueno, ya que se hagan mola los de primaria, ¿no? El de primer año de primaria lo pasó, uno, porque ya no se puede reprobar a los alumnos, y segundo, para ya quitarme del problema, que se le queda el de segundo, y el de segundo al de tercero, y así, ¿no? ¿Nos podemos ir? Sí. También, a veces, las escuelas, pues para solucionarlo o darle solución, pero por parte exterior, en la escuela, a mí me ha tocado ver un niño que tiene déficit de atención en preescolar, y pues es muy complicado darte cuenta, ¿no? A esa edad, pero este niño de verdad, lo, pues lo demostraba, o sea, yo no, yo no, soy experta, yo no soy docente, pero lo conozco y lo demostraba, y las maestras lo único que hicieron fue, necesita otro tipo de escuela, y pues se lavaron las manos, y ya, eso también es un problema. Por supuesto, no podemos negar, porque sí, ciertamente no se puede negar, gracias a Dios por tu participación, no se puede negar este sentido de que ver nuestros limitantes, también como escuelas y como docentes, ¿no? Sin embargo, ¿a qué voy con esto? No los justifico, pero tenemos que dar bases, o sea, yo no puedo decir como escuela, ¿sabes qué? El niño requiere otro tipo de escuela, otro tipo de acompañamiento, porque nosotros no podemos, o porque nosotros no sabemos o no tenemos la capacidad. No, o sea, da herramientas, da argumentos de por qué, ¿no? Como escuela nos sentimos limitados a atender a estos pequeños, ¿no? Entonces, sí es muy importante, y sí bien lo dices, ¿no? Hay ciertas características de algunos pequeños, de sus comportamientos, etcétera, que no corresponde a su edad cronológica que tienen los pequeños, ¿no? Entonces, por eso es importante esta parte. Bueno, vamos a, voy a empezar a compartir así de manera muy rápida, porque el tiempo se nos va. reitero, bienvenidas, psicología del desarrollo infantil. ¿Qué entendemos por desarrollo? Vamos a empezar a ir desmenuzando como esta parte del nombre, de la materia, para poder ir comprendiendo mejor de lo que se trata. Para comprender qué es la psicología del desarrollo, resulta imprescindible comprender, en primer lugar, qué es el desarrollo. Existen diferentes variables que pueden afectar el desarrollo humano. No obstante, resulta difícil identificar cuál es el grado en que cada una puede afectar, ya que unas son internas al propio individuo, mientras heredadas y otras, muchas heredadas y otras externas, en ocasiones determinadas por el contexto. Así, el término desarrollo hace referencia a los cambios de comportamiento provocados por el entorno y, a su vez, determinados por una sociedad o cultura. Dichos cambios pueden ser de dos tipos y vamos a ver, el primero es cuantitativo y, segundo, cualitativo. ¿De qué se trata? El cuantitativo es referido a la cantidad de respuestas que emite un ejemplo, el niño consigue aprender un mayor número de palabras si mantiene una relación estimulante con los adultos con el que vive. Y dos, lo cualitativo, se produce un cambio en la forma de respuesta que el sujeto, por ejemplo, mejora su capacidad de habla, los temas son más específicos, amplios y puede aportar una información más rica. obviamente existen muchos factores, influyen muchos factores para el desarrollo del comportamiento de una persona, de un infante. Las voy a invitar en la plataforma, coloqué el link de un video que me interesa muchísimo también que lo vean. Me gustó muchísimo la manera en que esta profesora explica más a profundidad lo que es esta materia y lo que es la psicología del desarrollo en sí. Y menciona que, bueno, le preguntan, le llegan a preguntar ¿qué es lo que a usted más le impacta de impartir esta materia? A lo que ella responde y esta respuesta, yo de verdad la compartí muchísimo con ella porque menciona lo más gratificante o lo más interesante de la materia es cuando el alumno empieza a reflexionar acerca de su infancia y se da cuenta de que todo lo que vivió durante su infancia tiene un impacto muy fuerte y muy grande en su adultez. Entonces, es importante que nosotros vayamos conociendo, ustedes vayan descubriendo también como parte de esta materia hacer una introspección y decir, bueno, ¿qué es lo que, cómo viví yo mi infancia? Que actualmente tiene un impacto en mi vida como adulto. ¿Cuáles son los tres ámbitos del desarrollo? Para organizar el estudio de la psicología evolutiva de alguna manera polifacético, el desarrollo puede dividirse en tres ámbitos principales, cuerpo, mente y espíritu, o lo que es lo mismo, ámbito biofísico, cognitivo y socio-afectivo. El ámbito biofísico se encarga de estudiar y desarrollar el desarrollo físico, motor, sensorial y contextual que afecta el crecimiento, desarrollo y maduración del sujeto. Hablamos del aspecto, pues, como lo indica, bio y el desarrollo físico. Cognitivo, bueno, pues, tiene que ver con el aspecto del pensamiento, las capacidades intelectuales, los contextos que influyen en ese proceso, como es para hablar, para escribir, para leer, para desarrollar la memoria. Y el ámbito socio-afectivo, pues, tiene que ver lo que mencionábamos hace rato con las emociones, expresar las emociones, relacionarse con sus pares, etcétera. Entonces, vemos como si es muy importante que nosotros vayamos descubriendo nuestra infancia para saber el impacto que se tiene en nuestra vida como adultos. Muy bien, en plataforma les deje ese video y ya también en plataforma viene la actividad a realizar como tarea como complemento de esta asesoría. Les agradezco muchísimo, espero si tienen algún comentario lo podamos hacer en ya plataforma y pues tener esa comunicación. Muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima semana.